Solo desde aquí, postrado a tus pies Podré ser de tu tierra y holaza Solo desde aquí, postrado ante ti Dios Podré dejar tus manos moldear Mi ser, mi voz Dejar que inundes todo en mi Jesús Y desaparecer en ti No ser más que el reflejo de tu amor Tu ser, tu voz Dejar que inundes todo en mi Jesús Y desaparecer en ti No ser más que el reflejo de tu amor En tu presencia es donde sé quién soy Quien quiero ser en ti En tu presencia es donde sé Quien soy Reflejo de tu amor Aquí contigo es donde quiero estar Transformarme en tu Dios Dios vivo, te adoro Soy libre por tu gran amor Dios vivo, te adoro Soy libre por tu gran amor Dios vivo, te adoro Damos, Jesús vivo,川 Dios vivo, te adoro Damos, Dios vivo,め prepared Ahora es tu cuerpo mío Te adoramos Hijo de María Siempre inmaculada Hijo de María Te adoramos Te adoramos Te adoramos Jesús digo Te adoramos Te adoramos Hijo de María Te adoramos 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 Amén. Amén. Te adoramos, Jesús, vivo. Te adoramos. Permanece en nosotros, Señor.